¿Por qué no puedo tener pareja aunque esté en una silla de ruedas? Patricia pone su voz en la campaña Mira de Frente por la parálisis cerebral. Bloguera y locutora de radio, aunque su cuerpo no responde, su espíritu no deja de luchar. Yo intento llevar una vida normal y lo único que tengo es que estoy en silla de ruedas, nada más. Pero el resto, igual que cualquier ciudadano. No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado. No mires a otro lado es el título de este videoclip. A través de la música quiere visibilizar que las personas afectadas por esta enfermedad piden su derecho a la intimidad. Mejor que juntar la discapacidad con la música, el rap, para defender nuestros propios derechos. Desde el movimiento Aspace ya es el tercer año que realizan este flashmob en la plaza de Callao, para mostrar sus ganas de vivir y de bailar. Y sobre todo reivindicar que todos tenemos derecho a tocarnos y a querernos.